¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es Vampire. Estamos aquí en este pedazo de título, en el segundo capítulo. Y bueno, la banda sonora es espectacular. Ya lo he dicho yo en un directillo y me mola una bestialidad. Espero que se escuche correctamente. En el anterior vídeo se escuchaba demasiado fuerte la música y demás. Ahora he cambiado un poquito y he bajado lo que viene siendo el volumen un poquito. Lo he puesto a 5, creo que está mucho más acertado. Y vamos a continuar por donde lo dejamos. Muchísimas gracias por el apoyo que ha tenido el vídeo anterior. A ver qué tenemos por aquí. Enfermedad de los ciudadanos. Enfermos se pueden curar con el remedio adecuado. Un ciudadano sano contribuye a restablecer el estado de salud de su distrito. Esto que acabamos de leer es muy curioso, ¿no? Por cierto, estoy viendo el juego en 4K, lo cual para mí es genial. Así que, perfecto. Lo voy a poder disfrutar mucho, mucho más. No lo subo en 4K porque creo que a día de hoy todavía no merece la pena. Hay muchísima gente que ve estos vídeos a 720p. Ni siquiera a 1080p, incluso a 480p. Lo entiendo porque es desde el móvil. Y en el móvil la verdad que con 480p o 720p va que sobrado, la verdad. En fin, nos quedamos en el primer capítulo, en el comienzo. Por cierto, estamos un poquito movidos. Sigo con el ratón. Voy a seguir probando a ver qué tal. Y bueno, teníamos el primer objetivo. El cual vamos a ver un poquito, a ver qué yo me sitúe. Por cierto, antes de nada, comunicar. Es más, vamos a movernos ya. Que ya ha llegado la noche y nos podemos mover un poquito con más tranquilidad. Ya sabéis que el sol nos afecta, nos quema y nos produce mucho dolor. No nos mata, pero nos duele. Nos duele un montón. Estoy escuchando voces. Bueno, tenemos que ir a por un objetivo. Y antes de nada, me gustaría contaros. Creo que hay gente abajo, así que lo voy a contar ya. Que, bueno, si llegamos a una cantidad de likes que me asombre. En plan 10 likes o muy cercano a esto. Pues seguramente suba un vídeo, o sea, dos vídeos al día en vez de uno. Depende de vosotros, ¿vale? Simplemente es eso. Yo voy a seguir subiendo todos los días vídeo diario. Pero si veo que tiene mucho apoyo, pues subiré un vídeo extra, ¿vale? Simplemente por el apoyo. Y siempre que pueda, claro. Porque igual si no puedo, pues no puedo. Recordamos la... ¡Uh! Recordamos la historia que había una mujer, que seguramente es la que está golpeando. La cual supuestamente murió, pero parece que no ha muerto. Y nuestro... El marido, pues se suicidó. La tía esta está viva. Y ha ido por esa puerta, la cual estaba cerrada. Esta gente me quiere muerto. Tengo que salir de aquí. Verás. No la vamos a encontrar ahora. Y está lloviendo y todo. Vale. F. ¡Uh! ¡Cómo mola! Creo que lo ha flipado un poquito. Todo me da vuelta. No está acostumbrado al poder del vampiro. Vale. ¿Podemos echar esto como en la anterior puerta? Sería lo suyo y lo lógico, ¿no? Podemos... Vale. Esto está cerrado. Hay un candadito. Y esto lo escucho yo muy fuerte. Un momentito. Voy a bajar el volumen. Ahí está. A tope. Y bien. Ya está mejor. Vale. Pero, bueno, aquí nos dice que podemos ir, ¿no? Está cerrada, ¿vale? Es que como lo veía en rojo, pues me lo imaginaba. Muy bien. Vamos a ver qué pasa. El juego pinta, pero que muy bien. Esta puede ser una muerte reciente. Vamos a ver. Tenemos armas... Mano izquierda. Ok. Puedes usar mano izquierda pulsando tal. Ok. Estupendo. ¿Tenemos doble mano o qué pasa? O sea, porque tenemos una por aquí, que es la normal, y luego tenemos la de la mano derecha izquierda, que es esta. No sé, es muy, muy extraño. Pero, bueno. Veremos el sistema de combate, porque me habéis comentado que se parece un poquito a Bloodborne, el tema de esquivar. La verdad es que sí, pero creo que tiene muchísima más profundidad en cuanto a estilo de combate, ¿no? Por el tema de lo que vienen siendo las habilidades. Y la verdad es que el juego en 4K se ve bastante mejor. Obviamente. Mierda. Aturdimiento, ojo. Para usar la estaca... Ah, es una estaca. Infligir daño de aturdimiento. Qué gracioso. Un vampiro con una estaca, ¿no? Irónico. Puedes morder a los enemigos aturdidos. Pero, a ver, este juego, por lo que tengo entendido, hay partes que son morales. Y tú puedes decidir. ¿Vale? Mordedura. Pulsa F para morder a un enemigo aturdido. Al morder a enemigos, obtendrás sangre, que te permitirá usar habilidades o rellenar tu barra de salud. Importante que, por cierto, mi barra de salud ahora está entera, pero realmente la dejamos un poquito tocada. No sé si es que no hemos recuperado por el tema de haber dormido o simplemente porque he cargado el juego. ¿Vale? ¿Tengo que mantener la F o cómo va esto? Vale, continuar. Y ahora la F. Vale. Madre mía, chaval. Pues ya está. Vale, habilidades ahora que dispones. Pulsa 2. Ok. Vale, sí. Es que soy tonto. Ahora, el 2. Se recarga en 3 segundos. Ahí está. Sí, señor. Vale, lo del control lo tengo que... Me tengo que hacer a la idea del juego. Vale, por ahí tenemos, por ejemplo, para fijarlo. Y me gustaría saber cómo fijar... Cómo fijar al otro, tío. Había un modo que nos lo explicó al principio del juego. Pero sigo sin saber cómo hacerlo. A ver, estoy probando aquí. No, no me deja. No sé muy bien por qué. No, no sé por qué. Vale, parece que el camino principal es ese. Vamos a ver un poquito qué tenemos por aquí. Porque parece que también hay luteo. Luteo importante. Aquí tenemos, bueno, no podemos pasar. Tampoco podremos teletransportarnos ahí. Así que, bueno, parece que no hay más nada. Ahora, pues, vamos a intentar hacerlo en sigilo. En este caso, pues, yo qué sé. Si pulso 2, no creo que haya muchos problemas. No tenemos sangre. Vale, estupendo. Quería atacarle, pero no he podido. Me lo como. Ahí está. Bueno, me lo como, ya sabéis. Lo absorbo un poquito. Cuidado con el fueguito, amigo. Vale, lo malo es eso. Creo que voy a dejar de pillar a la peña. Porque si no, voy a tener problemas. Claro, pero es que si no pillo a la peña. Vale, si es que estoy pillando muchísimo, gente. Estoy pillando muchísimo. Vale, pulso 2. Y este tío debería morir. Perfecto. Le damos así. ¡Ey, ey, 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 ey! Ahora sí, lo hemos tirado. Y ahora sí lo podemos morder para recuperar un poquito la vida que nos ha quitado. Tranquilo, amigo. Venga, vamos a reventarlo. Y ya está, fuera. Me siento como un crío aprendiendo los límites de mi propio cuerpo. Muy bien. ¡Ey, molar! Bueno, ¿y tú qué pasa contigo? Le he dado al 2 ahora. Ahora sí me ha ido un poquito. Vamos a reventarle. Y otro más. Ahí está, lo tiramos. Nos lo comemos. Y perfecto. Toda la sangre para mí. A tope. Uy, podemos robarle. Se roba bastante bien. Y por aquí también, vale. Se ven los objetos y todo en el suelo. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Lo que no me gusta, como digo, es lo del control, tío. Que, que... No sé, que es rarillo, la verdad. Parece que hay que ir por aquí a esta zona, quizás. A ver, vamos a investigar un poquito más esto. Por simplemente investigar. Porque por ahí se puede ir, gente. Puente de Sudward. Sudward. Parece que es por aquí. ¿Qué pone aquí? Cuarentena. Enfermedad contagiosa. Puede entrar o salir de la zona de cuarentena sin presentar. Escrito, emitido por la tatatatata. Violación de la presenta. Vale, ok. Un informativo normal y corriente dentro de lo que cabe. Vale, pues vamos a ir un momentito aquí a esta zona. Que parece que puede haber algo importante. Además, amigo, vale. La F era para subirnos arriba. Vale, pues ya lo sé. Ok, por aquí no hay nada. Y no sé si con Control se podría ver algo. No, parece que no. Y los barriles tampoco tenemos nada, ¿no? Puede romper, sí. Pero creo que no encontramos... Creo que no encontramos nada. Podemos subir y tal, pero ya está. Ok. Pues ya lo sabemos. El juego estéticamente, de momento, está bastante bien. Y es bastante bonito. De momento. No es la gran cosa, obviamente. Pero no está mal. Fijad las cadenas. Está guay también, tío. Ok. ¿Qué nos espera? Por aquí, ¿qué tenemos? Únete a las filas. Tu país y tu rey y tu rey, ¿eh? Te necesitan. Únete a las filas británicas y defiende el frente como un valiente. Pues va a ser que no, amigo. ¿Y esto? Tu país y tu rey te necesitan. Bla, bla, bla. Ok, propaganda a tope. Y esto no lo puedo leer. Ni siquiera reconocimos a nuestra hermana. Vale, chelines. Obviamente esto como que no se puede ir. Y por aquí tampoco. Así que camino totalmente secundario. Está lloviendo. Se nota que está lloviendo. Se nota en el suelo. Y se nota también en el aire. Así que venga, vámonos. Ahí está, del piron. ¿Por qué no hacemos ruido al de transportarse? Lo cual es sigilo a tope. Y por aquí tenemos algo. Uh. Sí, sí que tenemos algo. Se ve más o menos en el suelo que hay cosas. Vale, ok. ¿Por aquí podremos entrar? No. Vale. Pues bueno, venga, vámonos. Una ratilla por ahí. Y la música, la verdad que la banda sonora, de momento, pues me gusta. Oh, que nos la podemos comer. Uy, pillamos sangre. Que es buenísimo. Este es preciable. Pero bueno, si sirve, sí. Bueno. ¿Qué historia ocultará Londres? Bueno, de momento supongo que no tendremos ninguna penalización moral. Eh. Por el tema de que no conocemos quién somos realmente. En qué nos hemos convertido. Eh. Como veis, tiene muchísimas preguntas. Y ahora vamos a eso. A responderla. O al menos a intentar encontrar el señor o señora, quien sea, que nos ha mordido y nos ha transformado en vampiro. ¿Otro cadáver? La lucha entre un vampiro y otro podría ser bastante épica, ¿no? En el juego. Recordad que somos médicos, así que podríamos, no sé, saber a lo mejor de qué han muerto. Un vampiro, igual es el mismo. Sentidos, V. Vale, ese botón me gusta. Como veis, veo todo rojo, que se muera un huevo. Vale, solamente con pulsarlo ya va. O sea, no hay que mantenerlo. Ok, supongo que eso en ajuste se pondrá a cambiar y tal. Pero bueno, ya veremos. A ver, por aquí he visto algo. Me gusta que... Que aparezca ahí un brillito, en plan de que se puede pillar y tal. Porque si no, la verdad es que costaría bastante. Y por aquí se puede ir. Sí, 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 sí. Se puede ir. Este es un matadero, gente. Uy, la V que está aquí. Fijaos, toda la sangre. Es más, seguramente nos llevaba por aquí. Lo que pasa es que no me he fijado y... Al final, por investigar, pues, he dado con... Con ello, ¿no? Vale, esto está cerrado por completo. Igual la llave está por aquí. Este tío tendrá la llave. Todo para mí. Y no la veo, la verdad. No, no, vale. Digo, a lo mejor hay algo detrás o algo. No, pero no veo la llave. Lo cual me fastidia. Pero también me intriga. Me intriga porque igual la llave tiene que estar por aquí. Igual la pilló el... El que se lo comió, ¿no? A ver, yo digo comió, ¿vale? El que le drenó la sangre. Pero es que no tengo ganas de decirlo así. Y con la V, ok. Madre mía, cómo se ve, chaval. Todo el mal rollo. ¿Podemos entrar a estos sitios? No. Parece que no podemos. Parece que únicamente tenemos que ir a por el rastro. Que es hacia adelante. Se apoyó por aquí. ¿Dónde ha ido? Pero tengo curiosidad, la verdad, que cojones. Voy a inspeccionar un poquito, perdonad. Pero tengo curiosidad por ver un poquito esta zona, ¿no? Imaginaos que encuentro la llave o algo. A ver, por aquí. Esto está... Uy, esto está cerrado. Hay muchas partes que están cerradas. Igual puedo conseguir una habilidad que sea fuerza bruta o algo. Vamos a investigar un momentito el árbol de habilidades. Que no sé si está por aquí. Es más, ¿puede estar con la L? No. Bueno, pues con la I. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí tenemos unos cuantos personajes. Y desconocidos ya veremos eso. Porque seguramente será el tema de la historia. Luego por aquí, ¿qué tenemos? Investigaciones y tal. Esto es el mapa, ok. Este es... Somos nosotros. Y luego, la rama de habilidades. No sé dónde está. Y si le damos aquí, pues... Nada. No sé dónde está la rama de habilidades. Supongo que ya me la enseñarán. Ya me la mostrarán y punto. Por aquí no tenemos nada. Un rodeo. Vale, pues bueno. Vamos a continuar por... Uy, mira. Sí que tenemos cosas. Vale, tornillo, grasa. Todo esto es importantísimo para ir mejorando las armas. Así que dentro que cabe... Eh, nos viene bien. Por cierto, la sangre... Esta sangre que veo está... Está allí, ¿no? Está, vale. Está debajo. Ok, pero debajo ya fuimos. Así que venga. Continuamos por aquí. Aquí no hay nada, ¿no? No lo parece. Continuamos por el objetivo. Que es encontrar al misterioso asesino. Que de misterioso tienen más bien poco. Porque está claro. Está claro que va a ser un vampiro. Y posiblemente sea el mismo vampiro que nos mordió a nosotros, ¿no? Aunque también es verdad que ha pasado ya un día, una noche. Bueno, un día. Uh. Aquí limpiando. Vale, no quiero problemas. Hola, buen hombre. ¿Qué tal? Uy, 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 una noche larga. ¿Qué es este lugar? No, la verdad es que no me interesa. Busco a una persona. Busco a una persona que hubiera pasado aquí recientemente. Pregunté si te pudieras ayudar. Ha sido quieto esta noche. La única persona que he visto fue directamente a su habitación. Pensaba que era un poco raro, en realidad. ¿Tienes que todavía está aquí? Bueno, sí. Él pagó toda la semana. Toda la semana. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Pues llevará... Llevará poco, ¿no? Vamos a preguntarle esto antes. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? Hace un par de días. Ojo. O sea, hace un par de días puede coincidir perfectamente con... El momento en el que nos mordió. Necesito conocer a este hombre. Tengo... ... preguntas. Solo climbar las paredes y golpear la primera puerta. He oído abrir su puerta, así que creo que todavía está awake. Y... Sí. No es divertido. ¿Me escuchas? Vale, igual ha pillado y ha abierto la ventana porque... No sé. Nos ha conocido o algo y... No sé. ¿Quiere huir? No tendría mucho sentido. Pero bueno. Y tú de no necesitarlo. Uy, he pasado la conversación sin querer. ¿Qué está pasando? Mira, tío. No voy a hablar con este tío que no me creo nada. Hasta luego, compañero. Voy a pasar de esta peña. Voy a ir directamente al grano en este caso porque no me interesa. Y no me... ¿Puedo pasar por aquí tan tranquilamente o qué pasa? No puedo robarle. Vale, ok. Bueno, pues lo dicho. Vamos a la primera planta. A ver, ¿qué pasa? A ver, que nosotros tampoco es que llamemos mucho la atención, ¿no? O sea... ¿Por qué íbamos a llamar la atención? Vale, esta es la primera puerta. ¿Por qué? ¿Estás buscando el papá? Estás buscando vampiros. ¿Estás atacando el papá? Y ellos son de más eficientes. ¿Están no desistentes hasta ese chino. ¿De dónde se identifican el papá? Pero yo estar... No me interesa. No me interesa. You ser... Oh. No me interesa. No me interesa. Dijo el vampiro. ¿Dónde está la chica con la que hablaba? La chica que nos ha delatado. Y además de eso soy un vampiro. La chica que nos ha delatado a la gente. ¿Dónde está la chica que nos ha delatado? ¿Dónde está la chica que nos ha delatado a la gente? Doctor Edgar Swansea de la Brotherhood de St. Paul. Estoy haciendo una investigación independiente aquí en un intento de entender precisamente lo que está pasando. ¿Dónde está la chica que nos ha delatado a la gente? Muy interesante. Mientras más pistas desbloqueemos, mayor se da el porcentaje de calidad de sangre. Lo cual mola un huevo. Sí señor. Pero supongo que también, mientras más desbloqueemos, más amistad tendremos con él quizás. Más nos importará y más... no sé cómo será. Pero bueno, pinta bastante bien. ¿Qué es la hermandad? ¿Con quién estaba hablando? Interesante eso. Y esquiva el tema. ¿Qué? Y esquiva el tema. ¿Qué es la hermandad? Hay rumores de violencia violentas. Los barcos siempre han sido... ¿Puedo decir, algo más desbloqueables? Pero esto es diferente. ¿Cómo diferente? Un vampiro está trabajando aquí. Famichado. Requisito. Debería ser llevado a la tierra y rápidamente. ¿Y qué es esta hermandad? Señor, si el nombre no es familiar con usted, entonces vamos a discutirlo en otra vez. Ok. O sea que... Dentro de lo que viene siendo el tutorial, nos vamos a enfrentar a un vampiro y... a un vampiro... a un vampiro... y eso va a molar bastante, porque también va a tener sus propias habilidades, supongo. Y si es él un vampiro, lo cual no tendría mucho sentido por el tema de tener un crucifijo... pero bueno. Un sombra, en realidad. Pero escuché su voz en mi cabeza. Hubo un momento en el que creí que estaba miedo. Deberías dejarme manejar este asunto. No tienes idea de lo que estás en contra. No. No. Yo encontraré al monstruo. Él es mío. ¿Cómo harás lo mejor que yo? Pero entonces, déjame preguntarte esto. ¿Cuáles son tus intenciones si encuentras al matrimonio? No. 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 Supongo que también me lo tendré que cargar porque está creando el pánico y está matando por matar. Así que, moralmente, lo bueno sería eso. Vale, ¿que salgo por la ventana o cómo va esto? ¿Podría? No. Parece que no podría. Vemos un marcador ahí a 10 metros. Interroga a la población. Dígame la verdad. No. 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 Estupendo, vale Pista de Ciudadanos Has descubierto una pista Revela información secreta sobre un ciudadano Y sobre algún conocido tuyo Pulsa tal para abrir el menú del ciudadano Y aquí lo vemos Vemos a Tom El cual nos ha comentado aquí la chica Y vemos que tiene un 1750 de calidad de sangre Tenemos una pista Tom y William Bishop solían ser buenos amigos Los vampiros necesitan sangre humana Para evolucionar la barra de calidad de sangre Indica la cantidad de experiencia que recibirás Al alimentarte de un ciudadano Las pistas que hayas descubierto Aumentarán la cantidad de experiencia Vale, lo que ya sabemos Eh, Dyson de Laney ¿Este quién es? ¿Este es el camarero quizás? Agotamiento 30% pérdida de calidad de la sangre ¿Por qué? No lo sé No hay relaciones Y por aquí tenemos a esta A esta también la tenemos A ver Vale, no nos cuenta más nada Vale, genial Y aquí tenemos A ver, cuéntame ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando aquí? Es como si todos están escondiendo Debes ser nuevo aquí ¿No has escuchado sobre los muertos? A ver, todos están escondiendo La muerte de la sangre ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es la sangre? Es un bógeyman local Es una respuesta conveniente para cada crimen que sucedió durante décadas Si te mataste a alguien Te mataste a alguien Te mataste a una sangre ¿Eh? ¿Tienes que se sienta como una historia? La gente siempre creará en monstruos Mmm, vale Bueno, pues no tienen idea ¿A que te como? Vale, por ahí hay más personajes Parece que no Y este tío, pues No sé si sabe algo más Vamos a ver Hay un tiempo de carga, lo cual es curioso Y se escuchan voces Pista de ciudadanos Los vampiros pueden obligar a un ciudadano A revelar cierta información Al descubrir pista Mensaje en azul Y en este caso es esto Tom Talk to me about the visit from your old friend William Yes, Will came by tonight But he's not my friend anymore Who is he? William Just an old sailor who loves his gin too much He worked for years at the cannon factory before it closed How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps He whined and mumbled about how mean people were to him And how he'd like to talk to me outside And then he left when I refused Hmm I need to find him It's a matter of urgency Do you know where he is? You could try his boat It's up by the North Pier He sleeps there when he's too drunk to get home Please describe him to me What do you expect? He's a tall, sick bastard With a bad rash of torn old clothes William used to be strong Now he's a mess Thank you Tom If you see him, tell him I don't want to go back here Unless he clean up his act, ok? Ok, vale Pues ya sabemos donde está Eh, supongo que habrá que ir por aquí Así que venga Vamos para allá A los muelles Y al barquillo ese que tiene que tener, ¿no? A ver como Vamos Vale, supongo que tendré que salir por la salida, lógicamente Así que venga Vamos por aquí Epa, por aquí tenemos algo, a ver No Vale Pues supongo que Llegará al fondo del asunto Y tanto, y tanto, y tanto Ya, ya nos hacemos una idea Pero bueno Todavía el protagonista Pues no lo sabe El tío, aquí está Bueno ¿Será este? ¿El cuerpo aún está caliente? Este hombre ha sido derrido de sangre No tiene pinta de que sea este, ¿no? ¿O sí? Examinar y recoger la nota Así en primer lugar ¿Qué es esto? Alguna especie de nota 30 de octubre Pero no enviéis novatos A investigar el asunto Si no me equivoco Tenemos un asesinato cada noche Como siempre Buscad primero Los lugares abandonados Como casas antiguas Sótanos Alcantarillas O almacenes Destruid al chupasangre Hermanos ¿Vale? Vale Vamos de aquí Y examinamos La indumentaria La iguana La indumentaria Vale, ahora podemos teletransportarnos, sí, ¿no? Perfecto. Vale, y podremos seguir mirando aquí el rastro de sangre que sigue por la izquierda. Pero por aquí habrá algo. No, no lo parece. Vale, pues sigamos. Derecha, ok. Uh, ahí está el colegui. Detrás de una, o sea, fuera. Momentito, momentito, momentito. Estamos detrás. Me gustaría. Es que no lo he hecho bien, me cago en todo. Venga, compañero. Atácame si puedes. Ahí está, le damos y muerto. Vale, lo del ataque sigiloso como que no lo he pillado. No sé si se puede agachar uno, pero... A ver, he estado detrás. Y como que no he podido, ¿no? En fin. Igual me coloco el mando, ¿eh? Lo digo en serio. Armas de largo alcance. Equípate y pulsa tal para usar armas de largo alcance e infligir daño estándar y de aturdimiento. No olvides que la munición es ilimitada. Vale, y como me... Con la G... Vale, con la G y con la T no puedo hacer nada. No puedo hacer tampoco... Vale, esto sí. Ahí la guía un poquito. Tengo el 1 y tengo el 2. Vale, 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 vale. Voy entendiendo un poquito. El problema es... Que no... Tarjeta de enemigo. Pulsa V para detectar enemigos cercanos y ver su información. Vale, ahí vemos. Resistencia. Algunos enemigos serán más resistentes a ciertos tipos de daño. Existen 4 tipos de resistencias. Física, cuerpo a cuerpo. Largo... Largo alcance. 4 tipos. ¿Y por qué he leído yo 3? Vale, sangre, perdón, y sombra. Porque no he terminado de leer. De poderes. Vale, física y de poderes. Ok. El color naranja indica una resistencia media. Y el color rojo indica una resistencia alta. Lista. Ok. Vale. O sea que es débil a la sangre y a otra... Jolín. Esto... Uf. Lo tengo que recordar un poquito más. Vale. Podemos ocultar y con la T lo podemos mirar. Me gusta. Problema. Que como digo, sería súper interesante. Quiero saber cómo poder cambiar. Porque mira, si hago así... Se cambia, ¿no? Ahora. Perdona que estoy probando cómo cojones cambiar. De verdad que no sé cómo cambiar de... De enemigo, tío. Hombre, aquí cambia ya obligatoriamente. Pero cambia porque pierdo la visión. Yo quisiera cambiar... Mira, me voy a poner el mando. Vale, lo siento. Pero creo que va a ser mejor. Espero que jugablemente lo disfrute igual. Tiene pinta de que lo puedo disfrutar bien. Así que nada. Colocándome el mando. Que es parecido al de Xbox. Y a ver si ya está. Ya debería estar. Y me parece... Voy a tener que salirme o algo o qué. Controles, vale. Por aquí creo que puedo... Ahí está. Estos serían los controles. Y ahora. Ok. Muy bien. Mira, ahora sí me deja... A ver cómo esquivo. Porque no tengo ni idea. Vale, con el círculo esquivo. Ok. Hola, compañero. ¡Ey! Le he dado. Le había dado, pero bueno. ¿Qué cojones? Me ha pillado, pero bien, ¿eh? Vale. Estoy probando los controles. Luego tengo LB. No, 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 no. LB es con este. Vale, ok. LB. Me acabo de curar. Ok. Y voy a hacerle... Uf. Vale, con la A me lo como. Perfecto. Esto es importantísimo. No, tío. He esquivado mal. No, hombre, no. Ahí está. Me lo muerdo. Me ha hecho bastante daño, gente. Ay, otra vez me ha dado. Vale, tengo que ser menos impulsivo. Rápido. Pero, tío. Ahí está. ¿Quiere recuperar un poquito de salud? Bueno. Voy pillándolo, ¿vale? Vale, perdona por la manquedad, pero a ver, es que me acabo de cambiar ahora mismo al mando y no sé los controles. Pero bueno. Parece que va mejor el mando, ¿eh? Así que creo que me voy a quedar con el mando casi seguro. Vale, ahora lo que tengo que saber... Vale, esto era lo de la vida, perdonad, que lo he hecho sin querer y consume sangre. Luego tengo el cuadrado, el triángulo, que es el ataque fuerte. Ok. No volveremos a ver a ninguno. Y habrá que ir... Mira, por ahí podemos ir. Perfecto. Luego quiero ver a amigo mío. Así, con el L3, perdón, nos podemos colocar. Vale, sigue el rastro de sangre del embarcadero, podemos ocultarlo y tal. Vale, me mola, me mola, me mola. Voy entendiéndolo. Perfecto. Pues de momento, eso. Tenemos que seguir. No hay ningún botón que yo sepa. ¡Lol! Qué bueno. No hay ningún botón que yo sepa. Que sea en plan... Es que, tío, no sé cómo atacar. Ven para acá, campeón. Supongo que los demás se habrán enterado. Me cago en Panini, tío. Muere Tella. Vale. Como digo, supongo que los demás se habrán enterado, por desgracia. O no. Buenísima. Vale, me lo cargo del tirón. Perfecto. Y estupendo. Está guay. Vamos a terminar de... Uy. De cargarnoslo. Uy. A ver a ese cuánto le afecta. Y perfecto. Lleamos un poquito más de sangre. Y genial. Ah, ¿que no han muerto? Pues ahora sí. Vale, guay, guay. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Sí, señor. Se puede complicar esto de sobremanera. Bien, vamos a pillar esto por aquí. Que son balas. Todavía no sé cómo disparar y tal. Aunque me lo han explicado antes. Pero tampoco sabía con el teclado. Nuevas... Vale. Esto se ve así. Estupendo. Nuevas prácticas. Nuevas tácticas. Vale. Aquí nos informan un poquito de las tácticas contra los vampiros, ¿no? Vale. Ok. Y la guardamos. Estupendo. Muy bien. Por aquí no hay más nada. Un rastro de sangre que hemos dejado. Y ya estaría. Y aquí podemos ir. Escondite. Has encontrado un nuevo escondite. Aquí puedes usar experiencia. Cuando descansa. Es verdad. Vale. La experiencia. Ok. Vale. Me parecía que fallaba la pantalla o algo. Pero no. A ver. ¿Este qué le pasa? Nada. No le pasa nada. Que nos da cosillas por aquí. Uy. Por aquí podemos fabricar algo. Sí señor. O sea. Mejorar. Al estilo de Ever Within 2. Mejorar lo que viene siendo las armas. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Fabricar medicina. Fabricación. En la mesa de trabajo. Puedes fabricar tratamientos para curar a los ciudadanos y enfermos. Suelos para recibir un impulso. Pieza y mejora de arma para potenciar y personalizar las armas. Mola. Fabricación. Tienes suficientes ingredientes para mejorar una de tus armas. Más pulsa R3. RRT. Ok. Una de las armas sería esta. Que por cierto. No sé cómo sacarla. Pero bueno. Selecciona. Mejorar. Y bueno. Pues aquí estaría la mejora quizás. ¿No? Porque no lo tengo. Y esta tengo. El revólver. Pero no tengo lo demás. ¿No? Aquí sí que tengo grasa. Pero ya está. Vale. A lo mejor se refiere. Mano izquierda. Está causada. Igual. Igual no entiendo mucho esto. La verdad. Y por aquí tenemos el reciclable. El reciclable. Es reciclable. Contra que no sé hablar. Vale. Ok. Interesante cuanto menos. Y por aquí podremos mejorar nuestras habilidades. Ahí lo vemos. Tenemos agresivas. Como ya leímos. Esta que es muy importante. Para curarnos. Mola. Defensivas. A ver. Golpes absorbidos. Ninguno. Duración 5 segundos. Puedes crear una barrera invisible. Que absorba el daño directo. Hasta. No me convence mucho. Me prefiero esquivar. Paralizar la sangre del enemigo de las venas. Dejándolo expuesto. Oh. Esta sí que es interesante. Coagulación. Vale. Por aquí tenemos algunas tácticas. 20 de daños. Ejecutas un movimiento sobrenatural sobre el objetivo. Infligiendo daño al aterrizar. Velo sombrío. Cambiar. Utilizas tu energía para desaparecer entre las sombras. Y volverte invisible para la mayoría de enemigos. Si te mueves en estado. En este estado consumirás más energía. Saldrás de las sombras al atacar o esquivar un golpe. O bien si se agota tu energía. Como es lógico. Termina. Terminantes. A ver. Esto que es. Ira. Vale. Se recupera mucho más tarde. ¿No? Tarda muchísimo más. Pierdes el control. Y dejas que la bestia se apodere de ti durante un breve periodo de tiempo. Me recuerda un poquito al World of War. ¿No? La bestia se desplaza automáticamente hacia la posición de los enemigos. Y los ataca con furia. Ojito con eso. Abismo. Creas un torbellino de sombras. A los pies de tu enemigo. Las sombras cobran vida. Interrumpen al enemigo. E infligen un gran daño. Y por aquí tenemos Caldero de Sangre. Guau. Esto mola un montón. Obviamente requiere mucho nivel de momento. Pero bueno. Concentra tu poder para quemar. Estoy enseñándolo. ¿Vale? Para que la gente lo vea simplemente. Concentras tu poder para quemar a tus enemigos con sangre. Haciendo que explote con violencia. E infligiendo daño a los individuos cercanos. Esto es una locura. Creo que esa mola un montón. Estado del cuerpo. Aumenta la salud. Habilidad física. Aumenta la energía. Aumenta la capacidad de sangre. Ok. Un 5%. Sed incondicional. Aumenta la absorción de sangre al usar mordedura en el combate. O sea que absorbemos más. Mola. Mordedura por aquí. Salvaje. Aumenta el daño infligido. Y aumenta la regeneración de vida al usar mordedura en combate. Un 5% solo más de cura. Y aquí un 20% más de la sangre que me dan. O sea. Creo que esta de arriba es como más interesante. ¿No? Y no usar mucho la mordedura. Solamente en contadas ocasiones. Bolsa de cartucho. Más 10 balas. Y por ciento obviamente. Y más un fuero. Este sí que podría estar bien. Pero nivel requerido 5. Y esta sí que podemos hacerlo. Porque es nivel 1. Tenemos 790. Así que. ¿Por qué no? Ay. Qué pena. La defensiva esta no puedo hacerlo. Nivel 4. Y cuesta. A ver cuánto cuesta. No sé lo que cuesta. Hasta que no aparezca. Vale. Hasta que no tenga el nivel. Pues nada. Por otra parte. Dentro de cada habilidad. Ojito. Tenemos más mejoras de dicha habilidad. Lo cual pues está muy bien. Esto es nivel 6. O sea que nos olvidamos. Hasta dentro de un buen tiempo. Y en cuanto a habilidad física. Vale. Creo que voy a mejorar esta. Así tal cual. ¿No? Creo que debería. Así que venga. La mejoramos. Desbloqueada. Sí señor. Y la siguiente es nivel 2. Un 15. Un 30. Un 45. Va de 15 en 15. 100. 115. Sí, 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 sí. Va de 15 en 15. ¿Cuánto cuesta esta vez? Vale. Cuesta 300. Bueno. De momento vamos a dejarlo tal cual. Tampoco es plan de gastar todo. Ya veremos. Podemos confirmarlo. Así que vamos a confirmarlo. Y lo dejamos ahí. En ese. Uy. ¿Qué cojones? 50 minutos ya. ¿En serio? ¿Really? Se me ha pasado volando gente. Se me ha pasado volando. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí. Sé que no he avanzado apenas. Lo siento. Pero ya veis que es un juego un poquito lento. Así que. Bueno. Lo dejamos aquí. Para tampoco alargar mucho el vídeo. Reponer todo. Anda. Curioso. Aquí podemos. Bueno. Pues como nos pone el nombre. ¿No? Reponer toda la munición. Que hubiésemos gastado. Vale. Lo dicho. Seguramente grabe otro capítulo a continuación. Porque me está molando un montón. Y tengo ganas de saber qué pasa. Y de seguir un poquito. Vemos que es un juego un poquito lento. Al menos al principio. A la hora de arrancar. Supongo que esto. Pues. Estamos ante un juego que. Bueno. Pues tendrá una cierta duración larga. Así que. Bueno. Es normal que sea un poquito lento. Y se lo tome todo con calma. En el próximo capítulo. Pillaremos seguramente al. Al vampiro. Así que. Nada. Lo dicho. Si veo que tiene bastantes likes. Pues subo el siguiente capítulo. Hoy mismo. Y si no. Pues lo subo mañana. Y sin problemas. Hoy. De todas formas. Tendréis algún vídeo de. Interesante. ¿Vale? Igual veis. Por fin. Un vídeo de Zelda. Que hace mucho tiempo que no lo subo. Y lo tengo más que grabado. Desde hace un mes. Casi. Y. A lo mejor también veis. Un vídeo del. Tennis World Tour. Un vídeo. Diferente. ¿Vale? Un vídeo diferente. Así que. Y además no me quejo. En absoluto. Así que nada. Dicho esto. Espero que os haya gustado como siempre. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.